y hola mi gente bienvenidos a un vídeo más yo soy denis orellana y me acompaña mi esposa por aquí miren el día de hoy pues nos hemos venido para aquí fide para san salvador y justamente andamos miren en el parque libertad en el parque la libertad la libertad exacto donde antes fide bueno aquí había un ambiente súper agradable verdad orquestas chanchonas regresamos porque habíamos venido pero regresamos con el propósito de querer grabar la biblioteca exacto que la vez pasada no pudimos grabarla porque venimos en el momento donde estaba el boom que se llenaba demasiado y había una fila creo que incluso de línea la había terminado de construir y después volvimos y ahí también pues ahí sí estaba llenísimo ya si estaba la apertura así que hemos vuelto aquí miren al gran san salvador justamente aquí la capital del salvador y pues queremos verdad queremos darle un recorrido por aquí y mostrarle verdad cuáles son las actualizaciones porque fide te cuento ya aquí justamente enfrente de vinaes ya no está el monumento verdad y el parque que estaba ahí enfrente sino que ahora en un jardín el jardín botánico o jardín de aquí después de la plaza verdad el gran san salvador así que ya ya vamos a ver para que ustedes observen verdad miren aquí vamos justamente de la plaza la libertad hacia aquí verdad fide lo que es pues el palacio y el palacio está la biblioteca y queremos mostrarles verdad cómo está todo aquí si venimos al mediodía fide lo que veo que hay bastante gente siempre si te fijas no sé si te fijaste y la plaza la libertad que aunque no haya fide chanchona o no haya verdad música siempre hay gente ya quitaron eso por cierto no sé si se acuerdan que en el otro vídeo grabamos que bailaban y todo pero ya lo quitaron si ya no está ya jaira y si se armó un montón de desorden y bueno así que quitaron verdad eso por aquí vamos miren entrando justamente esta es la catedral si no me equivoco pero me venimos pides a pesar que es la una creo que es la una de la tarde más o menos 1 y 45 hay gente quiere decir y ya vi que hay una gran fila para entrar a la biblioteca otra vez no pero ves que te dije que era por lo de las vacaciones si eso es lo que les quería les quería decir que hemos venido pues justamente verdad las vacaciones de agosto y pues hay bastante gente me imagino también fide porque hacen hacen tipo excursiones si más o menos ya lo veíamos venir un poquito pero traía la esperanza que podíamos entrar y bueno por aquí está miren la catedral el salvador del mundo piñata son los policías mira pero donde si te fijas fide han hecho este como el carril para bicicleta bien y como viste por la fila para la biblioteca ahí en la puerta la vi pero está vacío no vamos yo creo que no de verdad lo vi pero te entraron que rápido vamos así que si están entrando y bueno miren aquí enfrente está justamente el palacio fide el palacio nacional miren qué belleza un atractivo fide de aquí del gran san salvador verdad como va a estar desde las 4 de la tarde están poniendo tarima ya te fijaste va a haber alguna discoteca o algún grupo bueno miren por aquí verdad para tomarse la respectiva foto miren qué bonito y si te lo juro fide que había fila cuando voltea a ver para ahí pero ya no hay nada así que bueno les vamos a grabar ahí cuando estemos entrando pues a la biblioteca bueno estamos aquí miren justamente para ingresar a la biblioteca nacional hacen revisión para ver qué andas pues en tu bolso vamos a ver creo que podemos pasar aquí con él permiso bueno estamos aquí miren en el primer piso que a simple vista fide se ve gigante se ve grande miren yo te iba a preguntar que esa fila porque pre excursión de alumnos si les andan dando recorrido pensé que era fila como que tienes que seguir pero no hay que creo que es libre miren el primer piso lo que hay es una biblioteca sí exacto miren si más que todo es como para para niños verdad es que de cero a quizás a 35 años y de lo más verdad si debe haber alguna un límite de edad si hay una sala de lactancia materna como será eso son cuartos creo mira qué bonito ahí obviamente pues al ser una biblioteca verdad todas las áreas tienen sus libros fide tienen verdad para para poder pues dar una lectura miren bien agradable todas las áreas fide también pues están acondicionadas algo de recalcar que todo desde que usted entra aquí pues se siente verdad lo fresco y vamos a ver pues las otras áreas fide que podemos encontrar verdad se dicen aproximadamente que son si no me equivoco siete áreas fide o siete siete pisos para arriba así así que vamos a ver bueno justamente aquí miren hemos llegado fide al segundo nivel no estoy segura cómo se llama cada nivel porque no tiene también un hombre grande pero aquí se puede ver que es para como niños más grandecito una zona gamer ya viste ya viste si aquí es allá para los más grandes del principito están leyendo una foto y dice el principito pero ese es otro idioma sí y se encuentran leyendo obviamente aquí pues no podemos hablar verdad muy fuerte exacto pues al ser una biblioteca están están jugando lego y aquí la sala me la fide wow qué chivo pero si se ha restringido creo que sí y creo que sí miren qué chivo pero ahora una pregunta que tengo será sólo para niños para adolescentes bueno la verdad sería bueno preguntar las sillas son chiquitas entonces creo que por lógica bajita es mejor dicho y hasta mira todas las consolas ahorita están llenas o sea que no se desocupan no se desocupan algo que algo que sí tengo entendido fide que para poder usar pues esa consola apartado cualquier juego pues tenés que leer por lo menos 30 minutos de verdad sí y que genial pero yo no me quiero ir de aquí si no me tomas una foto quieres una foto ahí si vale te la voy a tomar pide llegamos al si no me equivoco tercer piso si es el área como para adolescentes según me dijo la muchacha que estaba abajo si se supone que es pues para un área verdad para para adolescentes o para niños pues de 8 a 12 años miren que también verdad está conceptuada y ambientada verdad parece para esa clase de edad hay algunos muchachos que sí están leyendo de verdad porque la mayoría de personas andan como de espectador pero hay gente que de verdad viene a leer y lo que decía vos que los que estaban jugando abajo jugaban pero con la condición de leer media hora media hora que genial la verdad que por cierto algo de destacar fide es que bueno esta biblioteca pasa abierta fide las 24 horas del día o sea que no cierran en ningún momento quiero ir a ver denis los libros que hay en este en este sector porque los primeros pues son libros de niños lo que saben abajo pero aquí creo que hay libros más de nuestro interior lo que veo así lo que veo es que hay bastante como de de cómics de videojuegos cosas así ellos son rompecaberas si es que hay juegos de mesa también si estos libros que están acá son libros más potentes que si a un adulto los puede leer o que dan para adolescentes si son gruesos mira este este le gustaría a Sarita si ay es ranger si de verdad que si ya son mira este como se llama la chica de nieve este donde estaba aquí la chica de nieve venen aquí al otro lado ¿vale? 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 la chica de nieve 3 Miren, nos saltamos un ratito a querer leer unos libros Obviamente no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero aunque sea un pedacito de cada uno Yo he elegido a Denise ¿Vos elegiste a todos también? Sí Mira el mío, ¿cómo se llama el número? Los primeros años de matrimonio Los primeros años de matrimonio Vamos a ver de qué se trata Que sea una paginita Y este, adiós a la migraña Es de un doctor, mira Quiero ver si hay tips para la migraña Porque ya sabes que va a pasar Y los de Denise Bueno, para los dos es de café Yo busqué ese, que es café obsesión Obsesión Y este, el arte del café Que está súper interesante Por aquí miren Esto, me gusta esta parte Que dice que clase de bebedor de café eres Por aquí están, ¿verdad? Pues Todos los Dice, todas las dosis Dice, ¿cuántas tazas de café bebes al día? De 1 a 2 Dice que es moderación De 2 a 3 es lo máximo Dice, de 3 a 4 De hecho puede suceder, ¿verdad? Con frecuencia Dice, el 5 Es que ya debes de reducirlo Así que, está bien interesante Y bueno, como Fide decía, ¿verdad? Aquí está el área de los ascensores Mira, Fide Y pues, hay excursión Por ahí miren En la primera planta Si ustedes se fijaron Se me olvidó grabarles Pero creo que más o menos Ustedes pudieron ver Que en la primera planta Nomás usted entra Pues hay un área de recepción Si usted, ¿verdad? Viene en grupo O viene Fide Así en excursión, ¿verdad? También le dan tour Aquí dentro de la biblioteca Para mostrarles Pues los diferentes áreas Que existen Así que está bastante interesante Mira, Deni Este libro Con solo unas frasecitas Qué lindo Lo que me gusta Es que acabo de descubrir Que tiene un poquito De enfoque bíblico Ah, qué bueno Es algo Pues bueno, ¿verdad? Debe ser que cada quien Pero nosotros Nosotros siempre hemos creído Que la base del matrimonio Es la guía de Dios, ¿verdad? Sí Entonces Entonces sí está bueno el libro Porque Sí se basa en eso Y también dice algo De De que la vida No es La vida del matrimonio No es un cuento de hadas Pero se puede convertir En una gran historia Qué bueno Bueno, estamos acá Ya en el quinto piso Sí, ¿verdad? Cuarto, creo No, es el quinto Bueno Ya vamos a ver Qué piso es Ya está Hemos perdido la cuenta Fide Que mira Hay simuladores Fide de videojuegos También aquí La verdad que quiero jugar Podemos jugar, creo Solo mira Esos teles Fide Son como de unos 60 60 pulgadas Lo más seguro Y por aquí Mira Fide Hemos llegado A la terraza Que vamos a llegar Por ahí Porque Pues está un poco lleno ¿Verdad? Este Yo creo que Subamos de un salón Al sexto A ver Es que aquí no hay libro Vamos a ver Por dónde es Entonces La subida Al último piso Creo Fide Sí, miren Ahí está la terraza Y aquí pues Vamos a ver Y aquí estamos ya En la terraza Pues tiene vista La plaza Sí, la verdad Que miren Esta vista Justamente pues A la iglesia Fide Y de aquí se ve Pues toda la plaza ¿Verdad? A un costado Pues aquí está El Palacio Nacional A la par también El nuevo jardín Y bueno Miren que Está súper bonito Fide Mira que Que interesante Aquí para tomarse fotos Bueno que de hecho Verdad es para eso La terraza Y miren Que impresionante Que bonito se ve La vista La vista ¿Qué te ha parecido Fide Cada una de las áreas Que posee aquí La Biblioteca Nacional La verdad Es que estoy Sin palabras No sé ni cómo Describir Porque Mira honestamente Pues hoy hemos venido A Denis Como Como espectadores Pero la verdad Que a mí me gustaría Venir Denis Que el lugar Me quedara cerca Y venir A de verdad A un momento De lectura Sí Este Porque obviamente Nosotros es mentira Que nos vamos a concentrar Porque por el tiempo Etcétera Y venimos mentalizados Que es a conocer Pero la verdad Que la gente Que vive cerca Deberían de aprovechar Un poco más De la biblioteca A venir Porque de verdad Buscaron Conocimiento pues Sí Porque aparte De que No lo digo Solo por los libros Sino porque El ambiente Te hace querer Estar leyendo Tienes un buen ambiente No hay la riqueza De libros que hay De literatura Mira De verdad Que me ha dejado Sorprendido Los libros Esto hay de todo Sí De todo Si quieren aprender A cocinar Hay de cocina Y de comida De café De videojuego De videojuego De noviazgo De matrimonio Bueno Prácticamente De todo De todo De todo Lo que te puedas imaginar Y como les decía Son aproximadamente Imagínense 360 mil libros O sea Una gran cantidad Bárbara O sea Que Hay bastante Literatura Aquí Para poder Pues leer Para poder Informarse Para poder Nutrirse En lo que es Pues Diferentes áreas Incluso cultura Es bastante interesante Sabes Que me recordó También El recorrido Cuando estaba En medio De los pasillos De los libros No sé Si te acordás Deniz Que por cierto En ese entonces Éramos novios Ajá Ya sé Lo que vas a decir Que fuimos A A A Una visita Del barco Del Lobos Y más Solo Imagínate Esto es lo más parecido Que Obviamente Esto es mucho mejor Que eso Pero esto es como Lo que se acerca Aquí en el país A ese barco Que en ese entonces Era el Con guau Acá Porque no había Una biblioteca Así Sí Entonces Ese barco No sé si algunos Lo conocieron Se llamaba Lobos Y era Una biblioteca En barco Pues En barco Sí Entonces fuimos Que estaba en la unión Por cierto Y yo quedé impresionada Por la verdad Que esto es mucho El triple El cuádruple De libros Y todo Y qué chivo Pues que hay algo Que ya está aquí No es como el barco Que vino y se fue Porque el barco Andaba en su rumbo Para otros países En diferentes países Pero aquí Ya está En el país Este Y puedes aprovecharlo Sí Que bueno Miren Obviamente Pues una inversión Verdad Bastante Grande En la construcción Pues de esta biblioteca Que también FIDE Pues parte Verdad Obviamente Creo que en su totalidad Fue donada por Por China Pero No verdad Viendo eso La verdad Que ha venido a beneficiar Aquí a El Salvador Y pues somos El primer país FIDE Que tiene una biblioteca Así de grande O sea Inmensa Verdad Siete pisos Siete niveles Imagínense La cantidad de libros Y wow La verdad Que Como decía Puedes dejarle provecho Sí Ojalá Que por los salvadoreños Te vamos a aprovechar Sí Ojalá Que de verdad Haya gente Que de acá A los alrededores Venga De verdad Leer Y es que Ni se alcanza A ver todas las áreas Es inmenso Es grandísimo Incluso Verdad Hay ascensores Hay baños FIDE Hay hasta una cafetería Hay pues También Oasis Videojuegos Etcétera Etcétera Está súper interesante Y bueno Queríamos verdad Darles este recorrido Nosotros Nosotros Primera vez Que entramos Ya habíamos venido Pues aquí Verdad Pero Pero nunca habíamos entrado Nunca habíamos tenido La oportunidad De entrar Aquí a la biblioteca Y la verdad Que bueno Que insistimos Porque yo creo Que esta es la tercera Que quisimos entrar Y por fin Y la verdad Que si vale la pena Pues Querer insistir En venir a conocer Porque yo volvería a venir Yo volvería a venir Así que bueno Espero pues Que les haya gustado Este video Verdad Obviamente Es casi imposible Mostrarle Todas las áreas Es casi imposible Mostrarle Todas las áreas Estaríamos muchas horas Mostrándonos Mostrando minuciosamente Toditito Algo que si tenemos Que recalcar Verdad Es que Pues Todas las personas Que trabajan aquí Súper amigables También Verdad Con intención Pues de poder Enseñarle A ayudar Verdad Y mostrarle Las áreas De aquí Incluso Si usted Tiene interés Sobre En algún libro Específico Puede acercarse Verdad Y kiosco En cada uno De los pisos De los niveles Hay un kiosco Como una recepción Donde usted Si hay un libro Que le interesa O quiere saber Verdad Sobre Algún tema En específico Va Se acerca Y le dice Bueno Yo quiero Quiero ver Si hay libros De cocina Por ejemplo Y ahí le buscan Verdad Y le dicen Si En tal En tal Pasillo está O En tal nivel Verdad Lo puede encontrar O sea que bueno Ahí verdad Prácticamente Pues está Está bien accesible Así que bueno Sin más nada Que decir Espero que les haya gustado Aquí de este video Verdad Nosotros vamos Encantados De este lugar Así que Espero verdad Que les haya gustado Ustedes también El recorrido Que les hemos dado Nos estamos viendo En un próximo video Y bye Bye